Atracción mortal. Inocencia perdida. Capítulo 18. Samantha, el flautista de Hamelin. En el momento en el que Darien le prometió que iba hacia allí y dejó de mandarle mensajes, Sam se quedó en shock. No entendía qué le sucedía con ese hombre, ya que sólo le hacía falta escribir simples palabras para que ella luego le fuese corriendo detrás, como si se tratara del flautista de Hamelin. Se sintió culpable. De no ser por Adrian, que reaccionó instintivamente sujetándola en el aire cuando se hallaba a punto de estamparse contra las púas afiladas, ahora su cuerpo estaría hecho triza sobre la mesa del médico forense de turno. Y Sam, en lugar de agradecérselo, aprovechaba hasta la mínima ocasión para acostarse con Darien. Si he estado en peligro es porque la novia loca de mi amigo se puso celosa e intentó matarme, se recordó la chica. No en vano, enseguida la policía había hallado pruebas contra la mujer de plástico. En unas imágenes de la cámara de seguridad del parking cercano a la plaza se la reconocía fácilmente, echando el aceite de coche sobre las rocas donde ella sabía que Sam iba a saltar. Un delito bastante chapucero, por otra parte, ya que primero había anunciado que planeaba hacer algo, dejando el ramo de flores y la paloma muerta en lo de Darien. A diferencia de él, Sam no dudaba de quién había sido, porque estaba convencida de que se celaba de su cercanía al millonario. Los presidentes ejecutivos de las empresas relacionadas con Internet no crecían como setas al lado de las carreteras. Sospechaba que de saber lo que le había deparado el destino a Sam, Karen hubiera intercambiado su lugar en el cartel para salir despedida por el aire y quedarse en su hogar recibiendo las atenciones del magnate. Una idea le cruzó por la mente, tan rápida como un transbordador espacial hacia Marte. ¿Y si Darien la dejaba plantada? Recordó cómo la había asesorado con la finalidad de que fuese creativa a la hora de encontrar excusas a los batallones de amantes de una noche que lo llamaban al teléfono de la mansión Palacio una y otra vez. Él estaba trabajando en Silicon Valley y Sam descansando en su piso de Santa Bárbara. ¿Cómo sería posible que recorriera durante casi cinco horas la ruta sólo para compartir una breve madrugada con ella? No tenía ningún sentido. ¿Para qué tomarse tantas molestias si sólo era una más para Darien y no existía la menor duda acerca de esto? Y para peor, ni siquiera contaba con la suficiente experiencia como para entretener a un hombre como él, tan refinado en todo lo que guardaba relación con las artes amatorias. Es más, lo que sabía se lo había enseñado el propio Darien, así que sería igual que hacer el amor consigo mismo. Apenas un paso más que masturbarse. Todas estas reflexiones le bajaron la moral. Se resignó entonces a pasar a la expectativa durante horas, para luego recibir un WhatsApp de él pidiéndole disculpas por no ir. El consuelo sería que, al menos, se lo habría escrito Darien, salvo que hubiera alguna rubia despampanante en el lecho tecleando en su móvil y a la que estuviera instruyendo en la tarea de buscar pretextos, como antes a Sam. Odio a la chica con la que lo había encontrado, y también a todas esas caras femeninas que ella no conocía y que se le presentaban como sombras difusas, voces desesperadas a través de la línea telefónica. Creía que sabía lo que significaban los celos por sus vivencias anteriores con Adrián y Karen. Sin embargo, no se encontraba preparada para los impulsos destructivos que le entraron al imaginar a Darien con otras muchachas. Esas ganas de opacar las siluetas, silenciar sus palabras, borrar los recuerdos del perfume y el sabor de todas ellas. No comprendía por qué le ocurría, si la situación había estado clara como el agua desde el inicio. Una parte de ella consideraba, de manera irreal, al millonario como algo suyo y le parecía imposible que pudiera compartir con otras féminas el mismo grado de conexión y acercamiento a todos los niveles, y no sólo el físico y sensual. No obstante eso, debía reconocer que Darien era extrovertido y su presencia desplegaba una especie de magia inexplicable que llenaba el espacio en el que se encontraba. Lo había observado en la puerta del restaurante con su compañía antes de que él reparara en Sam, desplegando sin cuartel su simpatía y todas las atenciones, de tal modo que la otra muchacha daba la impresión de hallarse fascinada. Quizá, después de todo, era mejor así, que la plantara y que continuasen cada uno por su lado. De nada valía profundizar más en esa relación si al final terminaría escaldada, pues Darien le resultaba atractivo a todas y todas las mujeres serían capaces de arrancarle los ojos a Sam con tal de ocupar su lugar. Tal vez debería conformarse con parejas más accesibles para ella, más alcanzables, en lugar de desgastarse por alguien muy por encima de su nivel. Darien, por ejemplo. Antes había sido su crush y ahora le había confesado su amor. ¿No debería mejor seguir para adelante y olvidarse de alguien a la altura de los protagonistas de las novelas que amaba? La vida real no resultaba como la mayoría de los libros. No había finales cerrados. Uno no controlaba las circunstancias ni los caminos que se iban abriendo a cada paso y menos las encrucijadas que eran como puntos de inflexión. Después de todo, ¿quién iba a decirle unos meses antes que un accidente automovilístico haría que se enamorase de un hombre inalcanzable? La asustó el ruido del helicóptero que controlaba la velocidad, al igual que un águila en los cielos. Normalmente apenas se escuchaban a los lejos las aspas del rotor al golpear el aire y crear vórtices en las puntas, contra los que luego impactaban creando ondas de sonido. Crechó debido al estruendo que caía sin control a causa de algún desperfecto técnico. Corrió a toda velocidad hasta la ventana trasera que daba un parque despejado sobre el que percibía que pretendía tocar tierra para no estresarse. ¿Debería llamar al teléfono de emergencias en lugar de ser una simple testigo de cómo se las ingeniaban para no morir en esos minutos agónicos? Agarró el teléfono mientras iba a toda velocidad para poder explicar mejor a las ambulancias qué estaba sucediendo. Cuando contempló, con la cara sobre el cristal frío, cómo el aparato descendía sin problema y se posaba grácilmente sobre la grava como si fuese un elegante cine después de planear a lo largo del río, se sintió muy tonta e inexperta. Y, más todavía, cuando Darien bajó de él, enfundado en unos vaqueros y una cazadora de cuero, ambos en tono negro, que le dejaron la garganta seca de lo bien que le quedaban. De manera involuntaria, los pezones se le pusieron erectos, anticipando las caricias del hombre y el bajo vientre se le revolucionó. No sabía si recibirlo en el hall del edificio o esperar en el piso para no parecer desesperada. Ante esta incertidumbre mortificada, se mordió las uñas. ¿Cómo podía ser que estuviera así y encima que le hubiera traído el pájaro de metal cuando cualquiera, por muy poco instruido que fuese, sabía que estaba prohibido volar de noche? Se sintió halagada de que se tomara tantas molestias para pasar un tiempo con ella y más aún al tenor de sus pensamientos anteriores porque a causa de la inseguridad a punto estuvo de estropearlo todo y conformarse con Adrian, el sucedaño de Darien en estos tiempos. Su colega era como comer de una marga blanca o tomar un genérico en lugar del medicamento de la compañía que había patentado el original. Pensar en esto no la hizo sentir culpable ahora, todo lo contrario, significaba una verdad como un templo y debía ser sincera consigo misma. ¿Bajar o no bajar? Esa era la cuestión. Pero no tuvo que seguir rumiando, ya que enseguida Darien tocó el timbre. Tan impaciente se achaba que había subido corriendo. En el ascensor se demoraba más. Abrió y se lo quedó mirando a los ojos durante un par de segundos. Lo sujetó por la mano y lo trajo hacia el interior de su hogar sin desviar la vista de él en ningún instante. Después de cerrar la puerta con el pie se le echó en brazos y comenzó a besarlo con todas las ansias contenidas. Luego hizo una pausa para decirle audaz hoy es mi turno profesor falta que usted me dé la nota final. Y pudo sentir como él se derretía por la anticipación. Sam no entendía qué le sucedía con Darien que determinaba que se sintiera como si lo conociera de toda la vida. Tal vez su forma de ser liberal a la vuelta de todo y que no se espantaba ante nada era lo que le daba a la chica esta seguridad. Comenzó a desabrocharle el cinturón y el vaquero. Luego le bajó la cremallera. Al comprender que él pretendía sacárselo dijo no te lo quites y se agachó entre las piernas del hombre sin desvestirlo más masajeándole los muslos de manera sensual antes de bajarle el bóxer. Comprobó que se encontraba totalmente estimulado. ¿Qué me haces Samantha? exclamó él llevándole las manos a la cabeza y acariciándole la cabellera con suavidad. Lo mismo que me ha hecho usted el otro día profesor le contestó deslizándole la lengua por las ingles y dándole un toquecito delicado con el índice en el húmedo grande para que el hombre se hiciera una idea aproximada de cuáles eran sus intenciones. Sam llevó ambas manos hacia el miembro viril en tanto lo frotaba con la suave lengua recorría la parte de atrás de abajo hacia la punta combinando líneas rectas y zigzag cada poco segundo lo miraba y comprendía que a Darien le costaba respirar el pecho le subía y bajaba rápidamente sobre saliente alumna exhaló como si le doliera combinando las palabras con suspiros entrecortados y luego exclamó se nota que estaba atenta a sus clases en la ducha y Sam dejó lo que estaba haciendo y le sonrió antes de permitir que su rostro acariciara la superficie suave y cálida que tanto la tentaba y que su lengua había saboreado Darien iba a decir algo pero se interrumpió cuando Samantha lo introdujo en la boca al mismo tiempo que acompañaba los movimientos con las manos se comportaba como si disfrutara del mejor de los salados imitando la actitud que le había tenido hacia eso en el primer encuentro íntimo instintivamente hacía presión con la lengua y el paladar para darle más placer pero Darien pronto dijo basta no aguanto más y se quitó el pantalón y la levantó entre los brazos fue mirando dentro de las distintas estancias hasta dar con el dormitorio de la chica cuando Sam constató que iba a prodigarle las mismas atenciones le pidió por favor hazme el amor ahora mismo y él no se hizo rogar se colocó con rapidez un preservativo y se dedicó a satisfacerla entró y salió con un ritmo veloz desde el inicio que la volvía loca daba la impresión de que sus cuerpos se habían extrañado de que necesitaban repetir la experiencia hasta agotarse el compás era frenético y de ser música rompería cualquier partitura nada de despacito el fluir anterior del acoplamiento a Sam le daba la impresión de que se elevaba en el aire y de que caía para luego volver a subir en un ciclo sin principio ni fin hasta que Darien terminó y se quedó tendido sobre esa teniendo cuidado de no aplastarla iba a decir algo pero el hombre la interrumpió diciendo golpean a la puerta ¿será Adrián? yo no he escuchado nada repuso la joven Darien se levantó y caminó hasta la entrada Sam lo siguió de cerca cuando él abrió comprobó con horror que del otro lado había un ramo de zarzo dorado idéntico al de la vez anterior con otro pichón asesinado como forma de decoración confundida comprendió que Karen era inocente puesto que se hallaba detenida no puede ser exclamó Darien mesándose los cabellos y con la misma cara trastornada del bosque de Robles al contemplarlo así Sam se preguntó si de verdad existía ese enemigo al que Darien se refería se dijo que perfectamente él podría haber dejado todo así en el acceso tanto al llegar del vuelo como ahora sería posible que todo esto fuese el producto de una mente enloquecida al fin y al cabo debía ser objetiva esa no yo que nadie llamara